Bueno, pues nada, buenos días, muchas gracias por venir y por este calor con los aplausos, nos alegra mucho, El Espíritu, esta historia, esta película nace de un hecho real, no sé si lo conoces, nosotros vimos una noticia en el periódico donde el hecho, pues se contaba un crimen, donde una pareja extranjera en esa casa eran holandeses, pues tuvieran un acecho constante de sus vecinos, el hombre desaparece, luego su cuerpo aparece, entonces había como unos mimbres para un frile rural, que sabría yo rápidamente, pero en esa misma noticia ya estaba apuntado lo que realmente nos apasionó de la historia y lo que nos hizo realmente escribirla en la primera versión en 2015, o sea, hace mucho tiempo, y seguir atados a ella y enamorados realmente de ella, de la película, de la historia, hasta ahora que en el interior la estamos promocionando, y eso que leímos fue la decisión de el personaje femenino, claro, de repente te contaban eso, un crimen, una historia de suspense, de misterio, de violencia, pero luego te decía, y esta mujer, algo dulce, esa que está dedicada a la película, siguió viviendo allí en Holandesa, siguió viviendo en esa aldea, de hecho sigue viviendo en esa aldea, y nos pareció algo como muy misterioso, algo a priori y lógico, no entendíamos muy bien esa decisión, pero a la vez nos interesó muchísimo, porque ya se adivinaba, o ya nosotros quisimos adivinar, pues una especie de dignidad y de resistencia, que la convertía, aparte de un ser humano muy interesante, en un personaje, no podía llegar a ser un personaje muy potente. Entonces, ven a hacer la película, nos ponemos a investigar, es lo que siempre íbamos a hacer, con todas las múltiples y proyectos, y en este caso, sobre lo que menos conocíamos, que era la Galicia interior, no sé si es una rara como Galicia, pero no somos de allí, yo hubiera llegado mucho allí, ella tiene una pareja que es gallego, y tenemos una cierta relación, es una tierra que nos fascina, pero, eso me quita para que no investiguemos, evidentemente, siempre que podíamos, viajábamos, leíamos películas, leíamos, todo un abanico de recursos para investigar, y rápidamente nos encontramos con la rapa de festas, entiendo que tú sí la conoces, pero que muchos a poco no la conocen, que es una tradición centenaria, que consiste, si la habéis leído bien, a veces el título está un poco rápido, al inicio de la película, que consiste en, pues que una vez al año, un día al año, cogen distintos pueblos de Galicia, cogen a los caballos salvajes de los montes, que viven en libertad, los llevan al pueblo, en este caso a un burro, que es como se llama, una especie de anfiteatro, por así decirlo, y allí los, con la intención de raparles, de contarles las crines para desparasitarlos, pues los, bueno, hacen eso, lo que pasa es que tienen que inmovilizarlos, porque no son caballos salvajes, la manera de inmovilizarlos es esa que lo hicimos en las imágenes. Cuando descubrimos esto, fue algo tan visualmente tan potente, no solo visualmente, es simbólicamente también tan potente, que decidimos que, o elegimos que tenía que estar en la película de algún modo, buscamos la manera de ese modo, y esto es lo que hemos encontrado, pues, en aviado, como vi, ¿qué creemos? No sé qué pensaréis vosotros, pero que creemos que tiene muchísima relación con la película, o que podría tener con la forma en la que se desarrolla, con ciertos componentes de los personajes, con el que queremos contarle la peli, con quién es la bestia, quién es el humano, ¿no? Nos haríamos con una pregunta, ¿verdad? Gracias. Y luego intentamos trabajar en el guión, de manera, pues, con algunos detallitos más, como, por ejemplo, el mensaje turista, el momento en el que de Loren, el mundo me ha parecido, ¿no? Cuando le pasó lo que le pasó a los trabajos, intentamos que tuviese una relación para que no posee algo como pegote, pero, pues, así, así, o sea, que no quiero hacer la película, que no lo pasa. Gracias. 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 ...de lo rural y sobre todo la marcha a lo rural desde lo urbano, ¿no? Está alcalada, se conecta con coloritos, está Suru, que es una película que se está transmitiendo, que es súper interesante, también con estos lindes, y todos nosotros, y también con estos lindes. Entonces, no es una casualidad, es una cuestión de las casualidades, en general, yo creo que yo tampoco, no solemos creer en ellas, creemos más bien en las causalidades, y es que el tema de lo rural está en las conversaciones, está en la esfera pública, ¿no? Ahora mismo la pandemia, creo que además lo ha acrecentado, la pandemia en el cielo, estuvimos, ¿no? Los pisos pequeños, la mayoría, yo supongo, estábamos ahogadas, ¿no? Dentro de nuestras pequeñas casas, la gente del campo estaba poniendo a respirar y a respirar los tiempos. Entonces, creo que sin duda está en el imaginario, está en la conversación, y precisamente por eso, la gente que hacemos ustedes, pues, es que estamos entrapándonos todo el tiempo de esas conversaciones, de alguna forma lo sacamos de esa manera, que es la única que tenemos, ¿no? Haciendo escribiendo guiones y haciendo películas. En nuestro caso es verdad que, como ha dicho el Rodrigo, empezamos a escribir esta febrera en 2015, entonces nosotros no estábamos tanto en esa vuelta a lo rural como en que es que la historia tenía que guiar lo rural a gritos, es diferente. Pero es verdad que, como estos años hemos podido recuperar este guión y describirlo, y bueno, no hemos dejado de trabajar en él, y entonces esto sí que ha ido cogiendo mucho más peso de lo que tenía quizá en las primeras versiones. Entonces, este enfrentamiento entre el urbanita y el rural con derecho, o el que se cree con derecho A, creo que sí que hemos podido quizá darle un poquito más de profundidad del que tenía la emoción. Hola, me ha gustado mucho la película, la verdad que le ha dado bien a la buena, y tenía dos preguntas. La primera es sobre el final, porque me interesa mucho el personaje de la mujer, cómo confía a pesar de todo en el sistema, a pesar de que le demuestra que falle, que falle y falle y la sigue, que al final parece que le sale bien, pero quería preguntaros a vosotros si realmente le sale bien o la publicidad y un poco veía bien. Y la otra pregunta era, un poco más en general, ¿qué podríais decir a la gente que se quiere dedicar a esto, a lo visual, a si a ti, en publicidad, etc., para, pues, convencer a la próxima. ¿Puedes contestar de alguna pregunta? ¿La otra pregunta? Sí, no. Vale, pues, paciencia. Tienes que, bueno, has mezclado muchas cosas, hemos dicho al fin de publicidad, claro, audiovisual, bueno, audiovisual, teatro, o lo que sea, escénico-artístico, puedo responder, al fin de publicidad me puedo responder, pero voy a tener otro tipo de ambición, para poder sobrevivir en la publicidad. Y en el ámbito artístico, pues, imagino que tienes que tener paciencia, confiar en tu talento, si eres artista, creadora o creadora, tienes que intentar confiar en tu lenguaje, intentar buscar tu voz, que es la voz en la que tú cuentas, como si escribes o si, o en mi caso, yo escribo y pongo cosas en escena, pero no tienes que participar en proyectos maravillosos, que me he tratado, para eso tienes que, yo que sé, tener mucha confianza, porque pasas por momentos de pura miseria, a nivel de reconocimiento, de visión, o sea, de lo que ves en el futuro, dices que me espera, yo voy a esto que estoy haciendo, tendré público, tendré alguna manera de conseguirlo. Y entonces, si hay un empuje interior que te lleva a continuar haciendo, yo creo que es ahí donde, es un poco lo que hay que buscar cualquier persona que se dedique en el ámbito creativo. Después, en todo el entorno, hay muchas facetas técnicas, de apoyo, en todo esto, pues, si hay que tener cierto amor por este sector, porque es muy duro, en muchos sentidos, físicamente, económicamente, mentalmente, emocionalmente, bueno, estoy generalizando mucho, pero bueno, es que me cuesta concretar esta pregunta, es bastante bien, y, dicho que es suficiente. Yo añadiría, pues, yo añadiría, al menos, hablo en el caso, que también es muy importante encontrar a tu equipo, encontrar a tu familia, que estáis en una universidad, donde compartís aula, pero también compartís referentes, ganas, noches, ¿no? y creo que, sí, encontrar a tu gente, es súper importante, yo lo entendré, en la CAM, con el equipo, y con mucha más gente de nuestro equipo, no solo en la CAM, sino luego también, ¿no?, trabajando, durante los primeros años de nuestra trayectoria, vas encontrando a esa gente, con la que te entiendes, hablas el mismo idioma, te respetas, y te apetece, bueno, y es que hay un equipo, una familia, en esta profesión, creo que es algo súper importante. Sí, ya, todo hablando del audiovisual, claro, es que una persona sola no puede hacer nada, es lo bonito de, es que si teníamos guiones, no, si teníamos guiones, tendríamos que tener a alguien que lo, no que lo dirigiera, sino a un equipo entero, que lo rodara, eso es, no, que todavía era, porque no pides saber, pero es fundamental, lo que es generar equipo, con el que aprendes, te enriqueces, es un tipo de artículos, que es más recíproco, en el sentido, y yo creo que aprendes mucho a perder miedos, a mí me pasaba que, bueno, que veía rápidamente lo que realizaba en la escuela, quién se atrevía a mostrar lo que había hecho, ya sea en un entorno de, da igual, de una página, y quién no se atrevía, y creo que quién se atrevía, y tenía la osadía de que alguien le dijera, pero esto no me ha gustado, de esa forma creo que aprendes, y el que no se atreve a enseñarlo, es el que está tomando, y la primera pregunta, que no la he pensado, cuando la estabas diciendo, ha dicho, nosotros tienes que contestar tú, bueno, nosotros, has dicho que, has dicho que se acaba bien, ¿no? Si le sale bien. Si le sale bien a ella, sí, o sea, si al final, te voy a preguntar, ¿qué opinas tú? No sé, yo creo que lo que me gusta de la peli, es que a lo mejor llevarnos la pregunta a casa y pensarlo, no creo que haya una respuesta concreta de sí y no, evidentemente ya tiene una pérdida brutal, no creo que llegue nunca a recordarse de eso, pero creo que hay una victoria muy importante en la concreta de la película, claro. Sí, su perseverancia es, creo que embuye al final de una justicia algo ética, que nosotros necesitábamos para Olga, y además es que creemos mucho en lo que hace ella, ella necesita, y esto entronca mucho por el presente en nuestro país, ella necesita encontrarlo y enterrarlo, ella necesita cerrar ese capítulo y para eso es necesario conseguir lo que hace, o sea, conseguir lo que consigue, perdón, y luego decías, ella, uuuh, que quede en el sistema, ¿no? Ella creo que no cree en el sistema, el sistema la ha detraudado, la ha dejado un poco sola, pero ella ha seguido con su sistema, con su valor, ¿no? Con sus valores, con su valor, y por eso yo me atrevería a decir que sí que le sale bien, pero claro, que te salga bien algo cuando has tenido un dolor de esa magnitud, pues no sé si es que te salga bien, pero por lo menos ella ha conseguido lo que ella considera que es justo, entonces quizá gracias a eso hace, que la cicatriz cura un poco antes, quizá, pero el dolor siempre va a estar ahí. Yo puedo añadir una cosa, un poco como espectador, esa última parte, que realmente es una cosa que me ha ocurrido, es algo que ya está un momento y estoy dentro de la peli, es muy difícil para mí, es de afuera, pero esa última parte, en mis términos presentes, entonces yo la voy a entrar allí, me conmovió mucho, porque me convirtió en espectador de eso, y como habitante del rural de la León, puedo decir a la que me preguntabas, que el frío, la soledad que ella, que la acompaña durante la búsqueda de las pruebas, cuando ya pasean, y el silencio de la casa, todo esto, es como la vida que le queda, yo creo que al final es de un alivio, pero todo eso, realmente hasta el final, porque esa es una lucha vial, de una persona que apuesta por algo que es, lo digo como habitante de estos lugares, le sale bien, pero se convive con todo eso, hasta el final. Gracias. 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 Gracias.